¡Hanís of Fútbol! Aquí estamos un día más, empezamos otra semana en el canal Enabolonchos, viviendo la magia del fútbol y bueno, vamos a comentar un poquito aquí qué tal ha ido el tema en FUT Champions, pondremos algunas imágenes, abriremos las recompensas la verdad que ahora ha sido unas cuantas semanas que no... que no abriamos lo de FUT Champions el lunes porque bueno, como dan el margen de más días, pues tampoco hay mucha prisa, ¿no? pero bueno, esta semana me ha venido bien así, lo he hecho ya, así que ahora abrimos, como digo, las recompensas y como habré puesto en el título del vídeo, he comprado al trilero, ¿eh? al trilero italiano Mario Balotelli que la verdad es que, bueno, no está mal, ahora comentaremos, tiene algunos problemillas pero ahora os comentaré un poco lo que me ha parecido la carta con imágenes y demás antes de eso, sí que tenemos que mirar aquí, sabéis que ahora, también lo hicieron la semana pasada han metido en el fin de semana dos equipos más de los TOTS, han metido, a ver si podemos ver esto por aquí vale, ahí tenemos Serie A, que esto lo vemos aquí el viernes, esto sería Resto del Mundo aquí han metido varias cartas del Resto del Mundo, a ver, aquí hay un tío que a mí me llama mucho la atención y que es el sueño para este verano, fijaos en el segundo, Tabernier del Rangers o sea, ya de por sí la carta, bastante ratón, pero es que encima tenemos ahí a Ryan Kent, a Ramsey en el CDT o sea que ese, vamos, ese Tabernier nos viene perfecto, perfecto, no es muy caro tampoco, ahora está un poquito más arriba pero yo creo que este durante el verano será más accesible buena carta también Oscar y bueno, el resto pues son buenos jugadores, que tienen buenos números pero obviamente no son tan gorditos como los TOTS de las cinco grandes ligas y luego tendríamos aquí Major League Soccer personalmente no me ha hecho mucha ilusión esta selección de jugadores de la Major League Soccer ahí bueno, quizá los más destacables son los tres primeros, ¿no? Carlos Hill, Mukhtar y Castellanos, pero hemos tenido la suerte, genios de que en SBCs han metido a Maxi Morales, este no me lo he hecho todavía pero por supuesto nos lo vamos a hacer, no hay ninguna duda 1,58, pero ¿quién demonios mide 1,58? genios, ¿qué es esto? ¿qué demonios es esto? ¿cómo va a ser cierto? yo no creo que sea cierto 1,58 me parece muy bajito, alto, alto y por supuesto Abueloncho con unos números increíbles, lo bueno del Body Type es que encima con 98 de agilidad pues esta es una carta tremenda, ¿no? y esto le pondría Cazador y a por todo, sinceramente lo probaremos seguramente el próximo fin de semana aquí en el canal, ¿vale? en los domingos espectacular y es baratito además, plantilla de 84 creo que es, ¿no? sí, 84 de media, 70 de química esto hay que hacerlo 100%, así que muy bien y luego, bueno, han salido los típicos SBCs de estos de la temporada me faltan dos por hacer aquí estos hay que hacerlos por la ficha, pero el sobre es muy malo este y este de aquí es un poquito mejor, pero bueno es un sobre de 25.000, tampoco es ninguna locura, ¿eh? así que... en fin, pero eso hay que irlo haciendo y luego también como destacable como destacable bueno, metieron a Pellegrini el sábado metieron también a Hollesh, el checo y lo que estoy buscando yo por aquí esto de aquí player pick momentos de icono SBC para mi gusto un poco caro yo quizá una de las plantillas de 88 la habría bajado a 87 incluso habría puesto los mismos requisitos que para el que abrí yo por aquí el sábado, el 93+. como no tienes media garantizada en estos momentos de icono del pick es que te pueden tocar tres morrayas lo más probable es que te toquen tres morrayas entonces yo quizá habría bajado porque es un SBC de 700k yo quizá lo habría bajado a 500, 550 lo habría bajado un poquito porque es que es es caro, ¿eh? los sobres en retorno tampoco son especialmente buenos, ¿vale? el único bueno es el último, así que no sé, si alguno lo habéis hecho ya me comentaréis qué os ha salido me decir las tres elecciones un poco para valorar que a lo mejor vienen bien los ratios, ¿eh? este lo que pasa es que no es repetible este solamente lo puedes hacer una vez así que no sé muy bien y luego también, bueno han puesto algunas fichas en gameplay, ¿vale? han metido por aquí cartitas objetivos vemos rápido esto porque los domingos como solo hacemos partidos directamente pues no vemos el contenido en todo el fin de semana sí, aquí, bueno estaba Lautaro estaba también, este ya estaba, ¿no? López han metido a Estrefecha de la Serie B y han metido a Celadayán de la Major League Soccer de Columbus así que bueno, dos cartas más objetivos lo malo de estas cartas objetivos que ya me estoy dando cuenta yo todas las semanas y vosotros seguramente también es que en todas estas cartas hay una ficha fíjate la ficha dice gana 10 partidos con 7 jugadores de la Major League Soccer bueno, este es más fácil sí vamos, que te piden jugar es como las cartas objetivos que había el otro día de la Liga Belga y tal que te decían gana no sé, creo que eran 10 partidos en rival o 15 partidos en rival con 7 titulares de la Liga Belga en tu equipo y dices, hostia tienes que jugar muchos partidos a ver lo que os digo bueno, genios vamos a abrir esto dos picks a ver, ahora lo veréis me tocó cesión de Tonali en un sobre de estos objetivos te dan sobres de cesión toda la semana nunca me ha tocado ninguna cosa interesante me ha tocado Tonali en uno de estos que te dan por yo creo que por ganar 3 partidos en el sobre de cesión me ha tocado Tonali lo he probado me ha gustado muchísimo muy buena carta sería el máximo objetivo para estos picks porque doy por hecho que Dival, Alea y todos estos son imposibles me gustaría mucho Tonali me ha gustado mucho y el otro por supuesto cuadrado de hecho tenemos ahí las camisetas de Colombia y de Italia así que genios suerte para los picks nos va a tocar mierdón estoy casi seguro bueno, a ver genios tengo que comentaros Chiro Inmobile sé que vale un poquito más sí, vale 300k Salanoglu valdrá nada y cuadrado creo que está en torno a 180 por ahí pero voy a pillar a cuadrado sin ninguna duda ahí está 190.000 genios está clarísimo para mí es que es muy bueno nos gustó mucho el otro día lo damos por estupendo lo damos por perfecto este cuadradito un abrazo para toda Colombia que tenemos mucha mucha gente que nos ve desde Colombia le dedicamos esto a nuestros amigos colombianos ahí está cuadrado suerte genios vamos a por el segundo ya estoy contento si tiene que salir algo Tonali pero ya estoy contento con ese pick ¡sorto genios! ¡vamos a por ello! aquí Verardi es el bueno ¿no? la verdad que Skriniar oye, no han estado mal estos picks ¿cuánto vale este Verardi? el otro día estaba bastante solicitada la carta ¿cuánto vale este Verardi? si vale 200k y Skriniar el más barato es Bremer Skriniar no creo que valga mucho 50k bueno Genio yo creo que hay que darlo por bueno yo creo que hay que dar por buenos estos dos picks totalmente aprovechables este Verardi bueno 4 y 4 tienen un numerazo increíble la verdad que este Verardi tiene unos números increíbles la verdad que tiene 99 en regates que me parece tremendo ¿no? tiene el ritmo arriba tiene el tiro arriba tiene el pase arriba ¿esto qué le pones? a lo mejor Centinela ¿o qué? Centinela para darle salto y cabezazo no, la verdad que los números de la carta son increíbles tiene long shots de rasgo con 95 en tiro lejano esto tiene que ser una muy buena carta yo creo que sí bueno, lo damos por bueno ya el que quería era cuadrado Genios felicidades así que bueno ponemos unas imágenes hemos hecho este fin de semana 11-6 hemos regalado los tres últimos teníamos opciones matemáticas de llegar a 14 todas estas semanas de los Tots prácticamente yo creo que todas hemos tenido opción de llegar a 14 menos una que lo intentamos creo que fue en la Premier ¿no? creo que fue en la Premier que hicimos 13-7 que ahí sí jugamos hasta el final bueno, la cuestión es que en fin bueno, un poco lo mismo siempre voy a poner dos partidos que son representativos del ambiente que hay en FUT Champions uno es este partido que el chaval minuto uno se marca un gol y digo bueno, mira me van a regalar un partido que hasta este momento no me habían regalado ninguno creo que aquí íbamos aquí me parece que íbamos 8-3 me parece que íbamos 8-3 8-4 no estoy muy seguro y no sé pide pausa y no sé si es que a lo mejor ha reconocido el nombre no se me ocurre ninguna explicación realmente después de regalarme el gol es como que cambia de opinión y se pone a jugar a muerte sí, sí, literalmente se me ha puesto a jugar a muerte partido durísimo pondremos ahí algunas imágenes partido de malas condiciones también por qué no decirlo y bueno, al final llegamos al final de los últimos 10 minutos perdiendo 5-4 y nos toca levantarlo en los últimos minutos al final con muchísimo sufrimiento nos llevamos el partido pero lo pongo porque me llama la atención esto que estoy comentando es decir, chaval se marca un gol pero es como que cambia de idea es como que por eso digo no se me ocurre explicación pero pero es como que hubiera reconocido el nombre del equipo y dice, coño pues ahora le voy a jugar a muerte cada uno por supuesto es libre de hacer lo que quiera simplemente digo que me ha llamado la atención y luego bueno por ejemplo un partido que he perdido contra un portugués que tenía el escudo del CDT y digo una de dos digo esto o es alguien que le gusta el club del triángulo digo o realmente es portugués y es del Tondela efectivamente de hecho es un pro player del Tondela menudo pro player genios ni pro player ni hostias todo el partido lanzando melones de 50 metros haciendo honor al nombre del club CDT lo que pasa es que nosotros lo hacemos de coña este tío lo hace totalmente en serio este tío seguro que se pasa todo el año jugando a FIFA así ni coña ni nada todo el año jugando así bueno además estoy investigando un poco se ve que este ha hecho varias veces este año rango 1 y rango 2 lamentable partido genios lamentable partido de hecho voy a poner las stats del final del partido para que os hagáis una idea un poco del tema y en fin esto es lo mismo de siempre ¿no? se spamea muchísimo las mecánicas metas o sea la gente spamea mucho siempre lo único que saben que funciona y bueno ya está en fin da igual venimos aquí a pasarlo bien así que cada uno que haga lo que quiera ¿vale? y luego bueno sobre Balotelli que pondremos algunas imágenes hombre la carta es muy buena físicamente tiene una definición muy gordita tiene un disparo que vamos tremendo le he puesto algún balón por arriba remata bien o sea el tío salta quizá el fallo que he cometido es que lo he compenetrado con Benzema o sea he puesto arriba Benzema Balotelli que son dos delanteros grandotes ¿no? se habría complementado mejor seguramente con un delantero más pequeñito ¿no? pero bueno era porque también quería seguir poniendo Benzema Modric que los tenemos ahí que Modric es comprado a lo mejor alguna semana lo vendo ¿no? no es la intención pero bueno por seguir aprovechándolos un poco y la carta es muy buena pero ¿qué problema tiene? pues que en las condiciones de conexión que tenemos siempre que es lo que decimos sufre y le he puesto motor precisamente para darle la agilidad de equilibrio pero la carta sufre mucho porque mide un metro noventa porque es un jugador grandote y no es Cristiano Tots ni es Benzema Benzema por ejemplo se mueve bastante mejor aunque también sufre un poquito pero se mueve mejor así que bueno pero nada bien pondremos algunas imágenes de Balotelli que me ha gustado mucho y luego bueno por lo demás pues quizá la mejor carta del FUT Champions ha sido Karim la verdad que Benzema ha hecho un FUT Champions increíble y el otro que me ha gustado mucho ha sido Tonali Tonali me ha gustado muchísimo de hecho en media parte quitaba a Vieira ponía a Tonali en el pivote defensivo y se notaba el cambio muchísimo estoy por deciros que de todos los pivotes defensivos que he probado este año quizá sea el que mejor salida de balón tiene me ha gustado mucho la combinación de físico movilidad salida de balón muy bueno Tonali me habría gustado mucho o sea me habría gustado mucho más Tonali que Berardi no me quejo porque han sido dos muy buenos picks de hecho en el primer pick hemos rechazado también a Chiro inmóvil ya me diréis también lo que os ha tocado los picks a vosotros espero que hayáis tenido suerte ojalá os haya tocado algún Dybala algún Leao algún Teo Hernández pero habría preferido a Tonali bastante antes que a Berardi esa carta es muy buena así que bueno Agenio muy bien igualmente hemos rechazado unos partiditos hemos puesto en el campo las cartas que vamos consiguiendo poco a poco a lo largo de las semanas también ayer tuvimos aquí partidos y pudiste ver algunos de ellos menuda trilería lo de Ayer Genios es absolutamente histórico pajoy pajot pajuelo o sea esto es increíble esto es contenido top contenido top pajoy pajot pajuelo los fichajes del abuelo es que es la auténtica trilería así que bueno pero bien ya está en fin echamos nuestra risa los domingos luego ponemos un equipito ahí para competir lo mejor posible y ya está pues vamos sacando más picks más cartas aquí por ejemplo hemos reclutado para el equipo a cuadrado así que esto es lo que queremos bueno vamos a abrir los sobres este no sé de que lo tengo dos únicos esto no sé realmente lo que es y sobre todo vamos a abrir obviamente el sobre ultimate y el sobre el otro es de 50.000 ¿no? sobre de 50.000 las recompensas han sido muy buenas los picks a ver si las redondeamos aquí con estos dos sobres suerte genios suerte a todos a ver si vemos algún azul bueno ahí está el primero a ver quién es colombiano pero bueno genios ¿qué es esto? Juan Guillermo ahí está la camiseta de Colombia qué grande que es se ha querido venir al equipo por duplicado no te preocupes genio no te preocupes que ya te tenemos de color rojo lo fiché el domingo lo vendí nos toca de color rojo y de color azul qué grande cuadradito por favor en un sobre de 50.000 que tampoco es un sobre que tampoco es un sobre tan gordo no este bueno obviamente lo vamos a vender y mañana en cuanto se mueve mañana me lo podría quedar tío me podría quedar a mañana perfectamente porque vale 50k no es mucho este me lo voy a quedar de momento este es portero rata máxima este para el CDT este verano habrá que plantear el fichaje de mañana porque es rata de las cloacas este mañana típica carta el mañana de Winter Wildcars típica carta ratón no bueno esto es un sobre de 50.000 increíble esto es un sobre de 50.000 verdaderamente increíble genios absolutamente increíble grandísimas recompensas de FUT Champions esta semana la semana pasada fueron bastante malas las de la liga francesa no nos tocó nada realmente pero estas de la serie A muy muy bien a ver si lo redondeamos aquí en el ultimate suerte genios vamos a por ello suerte a todos no este mira este ha sido mierdón os dais cuenta alaba 84 la mejor carta esto es lo que nos pasó la semana la semana pasada en el sobre ultimate que nos pasó algo muy parecido la diferencia es que en el sobre 50.000 tampoco nos tocó nada tampoco nos tocó nada bueno este es Abueloncho genios Faisal Fajir esto no vale nada este nos lo vamos a quedar que es Abueloncho liga turca podríamos hacer una línea química con con José Sosa leñador y hay algunos Abuelonchos de la liga turca está por ejemplo Wakaeme hay alguna cartita si este me lo voy a quedar genios lo puedo descartar por 15k en cualquier momento o sea que tampoco hay ninguna prisa y bueno esto ya los esto luego los pongo a la venta que no me queda hueco vale así que muy buenas recompensas de FUT Champions que nos han tocado dos tops de la serie hombre mañana no vale nada pero pero cuadradito si que vale 200.000 monedas con lo cual sacamos dos grandes picks entre ellos el propio cuadrado y 200k bueno 200k en esa carta si sumas todo el sobre a lo mejor son casi 300 o sea que muy bien por nada familia lo he dicho pero que es eso de ahí que demonios es eso de ahí que es esto que demonios es eso estáis viendo la carta de Morales yo creo que eso es un book de Electronic Arts porque saben que es Abueloncho y que las acabamos de cholimangar 300.000 monedas creo que nos están viendo nos está vigilando Skynet fíjate eso es como una amenaza eso es como ahí como deformando la carta de un Abueloncho como amenazándonos ahora me quitáis las 300.000 monedas que nos acabáis de dar genios suerte mucha suerte así que bueno genios nos vemos aquí mañana mañana habrá mejoras repetibles que saldrán esta tarde seguramente así que mañana nos vemos por aquí y nos despedimos ahí con Morales Distorsionado bueno un abrazo cuidado mucho hasta luego